Hola compañeras y compañeros. Bueno, en el anterior tutorial sobre la creación de las tareas con formularios en Classroom me estáis haciendo muchas preguntas, entonces os voy a hacer este tutorial para ayudaros un poco en esta creación y aprovechamiento máximo de los formularios. En este tutorial os voy a explicar un poco cómo calificar los distintos tipos de respuestas de los formularios. También os voy a explicar un poquito, como repaso, tema de configuración, súper importante. Y en otro tutorial que grabaré posteriormente os voy a explicar cómo crear distintos itinerarios de formulario con el formulario, distintos itinerarios de preguntas según respuestas con formularios. Bueno, pues mirad, la mejor forma de explicaros esto es que directamente me vaya a un formulario. Lo primero, súper importante, es fundamental que configuréis bien el formulario porque me estáis planteando muchas preguntas de cómo veo las respuestas de mis estudiantes. Entonces, fundamental que aquí en configuración, en la rueda, siempre, por favor, siempre marcad esta casilla. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. Luego, si lo restringes a tu dominio educativo, ¿vale? Obviamente, solo se podrá responder desde la cuenta que tienen los estudiantes del dominio educativo del centro. Si tú quieres aceptar respuestas desde distintos correos electrónicos de Gmail, ¿vale? Tendrás que desmarcar esta opción, ¿vale? Si quieres que la respondan varias veces, no marques. Pero si esto es un examen, lo lógico es que la respuesta sea limitada a un único examen, con lo cual tendrás que marcar esta opción, ¿vale? Y si es un formulario que quieres que lo puedan editar después, o sea que en el mismo examen le puedan cambiar las respuestas, o el mismo formulario le puedan cambiar las respuestas, tendrás que marcar esta opción, pero no sería lo común, ¿de acuerdo? Ahora, repito, fundamental, recopilar las direcciones de correo electrónico siempre, ¿vale? Si quieres que sea un cuestionario autocalificable, siempre vas a marcar esta opción, la de convertir en cuestionario, ¿de acuerdo? Y luego ya tú aquí decides si quieres que vean las respuestas que han contestado mal y si quieres que vean las puntuaciones. Eso ya a tu gusto, tú decides en función de las circunstancias lo que quieres. Y yo generalmente no suelo marcar esto, que no vean las respuestas correctas porque entonces es como que les damos demasiado el trabajo hecho, ¿de acuerdo? Luego, otra opción que tenéis es, si os fijáis, aquí en los tres puntitos que tenemos arriba a la derecha, si tú abres aquí, aquí tenemos la opción de deshacer, cuando hemos borrado algo por error o nos hemos confundido con algo, aquí tenemos la opción de deshacer, ¿vale? Y luego, muy importante, estas preferencias. En estas preferencias podemos configurar de forma predeterminada, como dice aquí, el que por defecto tus formularios siempre recopilen las direcciones de correo electrónico. Ahora bien, importante, cuando el formulario lo estamos creando desde dentro de una tarea en Classroom, esta configuración predeterminada yo no sé por qué no la coge, ¿vale? Yo le he hecho la sugerencia a Google para que lo arreglen y para que, si hemos configurado nuestros formularios de esta manera predeterminada, que en las tareas de los formularios también lo coja, ¿vale? Pero ahora mismo, cuando creéis el formulario directamente desde tareas en Classroom, por favor, revisad esto para que no mandéis a vuestros estudiantes ningún formulario sin que esté recopilando las direcciones de correo electrónico. Otra de las configuraciones predeterminada, como veis aquí, es que te pueda marcar todas las preguntas como obligatorias. A mí esto me parece menos importante, pero vosotros ya decidís. Y otra cosa, si os fijáis aquí, puntuación predeterminada del test. Tú puedes decidir si cada pregunta te la va a calificar con un punto o con dos o con, en fin, lo que vosotros decidáis. Esto lo vais a configurar aquí, ¿vale? Perdón, más cosas que tenéis aquí en los tres puntos, que también son importantes. Añadir colaboradores. Si queréis crear el formulario entre más de una persona, ¿vale? Le tendréis que dar aquí a añadir colaboradores. Ahora, estos colaboradores van a tener siempre, siempre el permiso de edición, ¿vale? No puedes meter colaboradores de solo ver o solo comentar. En los formularios es colaboradores edición. Aquí te puedes descargar distintos complementos que hay para los formularios de Google, ¿vale? Y, bueno, esto es lo más importante. Ah, y mover a la papelera. Alguien me preguntaba, ¿cómo hago para eliminar un formulario? Bueno, pues, directamente lo puedes eliminar desde aquí, desde dentro del formulario. Curiosamente, podemos eliminar el formulario, con lo cual desaparece. O te puedes ir a tu unidad de Drive, buscarlo por el nombre del archivo o por tipo de archivo. Lo buscas y lo eliminas desde tu unidad de Drive. Porque todos los formularios que creéis, daros cuenta que veis, automáticamente siempre va a aparecer este mensaje. Todos los cambios se han guardado en Drive. Por tanto, este formulario, este es el nombre del archivo, este que está aquí arriba a la izquierda. Con lo cual, puedes buscar el formulario en tu unidad de Drive y eliminarlo. ¿Vale? Bueno, más cosas que os quería comentar. Ayuda y comentarios. Mirad, veis aquí abajo, abajo a la derecha, veis que tenemos aquí ese interrogante. Pues, esto también está muy bien. Porque yo, cuando quiero hacerle alguna propuesta a Google, me vengo aquí, ¿vale? Y me vengo a notificar de un problema. Y si pincho aquí, pues, yo aquí, por ejemplo, le acabo de decir a Google, por favor, sería importante que en los formularios podamos calificar las respuestas que se han contestado de manera incorrecta, que las podamos calificar con puntuaciones en negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues, porque en las pruebas de acceso a la universidad, en algunas pruebas de tipo test, se califican de manera negativa los errores. Entonces, sería bueno que los formularios nos dieran esa opción. Pues, si muchísimos profesores les damos esa solicitud por aquí, habrá un momento en que si Google ve que lo pedimos muchos, nos harán caso. Y veis que aquí podemos incluir captura de pantalla en nuestro comentario. De tal manera que tú pinchas aquí y veis, te permite hacer una captura, ¿vale? Y meterla en esa sugerencia que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Veis? Me está incluyendo aquí la imagen. Aquí podríamos poner el texto. En este caso, como yo no quiero preguntarles ni sugerirles nada, pues, no lo voy a hacer. ¿Vale? Más cosas que os voy a decir. Preguntas de acción y comentarios. Bueno, me he venido directamente aquí a este formulario que yo lo tengo hecho y que veis que tiene respuestas, ¿vale? Para explicaros alguna cosita. Bueno, mirad. Yo aquí tengo varias preguntas. Tengo 10, creo. Esta es una pregunta de opción múltiple, aunque realmente aquí solo se puede marcar una opción. Aquí solo se puede marcar una opción. Aquí os recuerdo de otro tutorial que cuando hay un circulito es porque solo se puede marcar una opción. ¿Vale? En cambio, cuando hay cuadraditos, aquí podemos marcar varias opciones. Y de hecho, veis que yo aquí les digo, indica de qué tipo son los siguientes impuestos. Y les pongo, selecciona 2 para el IBI y 3 para el resto de impuestos. ¿Vale? Entonces, en casi todas las líneas me tienen que marcar 3 casillas y en una de las líneas tienen que marcar 2 casillas. ¿Cuál es el problema? Que cuando esto, en vez de ser cuadraditos, es circulitos, lo califica perfectamente si te has equivocado en una, en varias. En cambio, cuando son casillas, cuando tienen que marcar varias, no lo califica bien. Y entonces, con un error que tengan de 3, si de 3 casillas se han equivocado en una, automáticamente no les puntúa nada. Entonces, eso a nuestros estudiantes les parece injusto. Entonces, ¿cómo calificamos esos errores? Bueno, pues mirad, lo vamos a hacer aquí. Nos iríamos a las respuestas. Veis que a mí este formulario me lo han rellenado 18 personas. ¿Vale? No voy a ir al individual porque no podéis ver los nombres de las personas que me han rellenado el formulario. Pero fijaros, yo puedo solucionar las respuestas y recalificar las respuestas si me voy aquí a preguntas. Y entonces, esa pregunta concretamente es la 7 del formulario. Entonces, yo vengo aquí y veis que aquí está lo que sería lo ideal, las respuestas correctas. Pero resulta que, mirad, la respuesta correcta me la han respondido 6 personas. Esta pregunta yo la había calificado con 6 puntos. 1, 2, 3. Por lo tanto, cada cierto tendría 2 puntos. 2 por 3, 6. ¿Vale? Entonces, en este concreto, en el IVA, ¿vale? Tenían que poner que es un impuesto indirecto, que es un impuesto real y que además es proporcional. Pero fijaros, por ejemplo, aquí tengo una persona que me ha puesto que es indirecto, que es real y se ha confundido en una de las respuestas. Entonces, automáticamente le ha puesto 0. Pero 6 entre 3 es A2 y como ha acertado 2, pues yo aquí le podría poner un 4. Y veis que aquí me sale el icono de guardar para que yo guarde esa recalificación que he hecho al examen de esa persona. Esta me pasa lo mismo, que de 3 ha acertado 2, ¿vale? Y hay, además, me está diciendo que hay 2 personas que han acertado en estas 2. Pues yo esas 2 personas no van a tener los 6 puntos, pero sí van a tener 4 porque de 3 opciones han acertado 2. ¿Vale? Veis que puedo recalificar en esta lo mismo. Hay una persona que ha acertado estas 2 opciones, pero ha se ha equivocado en esa. Pues le voy a decir que esta persona tiene 4 puntos porque ha acertado 2 de 3. ¿Vale? Aquí, veis, fijaros, si yo quiero revisar esta, pues simplemente pincho en esta pregunta, en esa opción, y yo puedo ir recalificando todas. Fijaros aquí, lo mismo, ¿vale? Aquí hay una persona que ha acertado 2 y se ha equivocado en 1. Por lo tanto, tendría 4 puntos en vez de 6. ¿Vale? Si quiero calificar esta otra, pues lo mismo. ¿Vale? Esta persona, aquí hay 2 personas que han acertado. Aquí hay una persona que se ha equivocado en 1, pero que ha acertado 2. Por lo tanto, le voy a dar 4 puntos. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Es decir, que yo puedo pinchar en cada una de las líneas y puedo recalificar cada una de las líneas. Puedo y casi que debo. ¿Vale? Entonces, veis que aquí en preguntas, yo puedo ir pregunta a pregunta viendo cuáles han sido las distintas respuestas que he obtenido. ¿Vale? Entonces, en esta pestaña puedo ir recalificando pregunta a pregunta y viendo cuáles han sido los errores. Y si pincho en individual, que no voy a pinchar, lo que iré viendo es el examen completo, pero a nivel de persona. Y también podré recalificar estas preguntas a nivel de persona. Pero si quiero recalificar una única pregunta, como es este caso, es mejor que me venga aquí y en una única pantalla puedo recalificar los exámenes de todos los estudiantes. ¿Vale? Luego, os recuerdo que pinchando aquí puedo automáticamente descargar todas las respuestas en una hoja de cálculo. ¿Vale? Lo cual me permitiría, no lo voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Lo cual me permitiría borrar aquí, pincharía aquí y podría eliminar todas las respuestas. ¿Vale? Y una vez que me he descargado las respuestas en una hoja de cálculo, podría eliminar todas las respuestas de este formulario y poder reutilizar el formulario para otro grupo o para otro curso. ¿De acuerdo? Veis que puedo descargarme las respuestas en un CSU en vez de una hoja de cálculo, puedo imprimir las respuestas. ¿Vale? Bueno, otra cosa que os quería explicar un poco, el feedback. Perdón, me voy a ir a las preguntas. El feedback de las preguntas. Bueno, imaginaros, aquí dice impuestos que se estructuran, definen, no sé qué. Bueno, aquí la respuesta correcta es personal. ¿Vale? Bueno, pues fijaros. ¿Veis? Aquí la clave de respuestas es personal. Entonces, fijaros, si yo pincho aquí, yo puedo coger y dar un comentario, puedo dar un feedback personalizado y podría decir, respuestas incorrectas, pues les diría, debes revisar el punto 3 del tema 10 sobre los impuestos, por ejemplo. ¿Vale? Incluso podrías juntarles un enlace con una página web para que vean el contenido o incluso podrías juntarles un vídeo de YouTube para que vean y repasen. Y a las respuestas correctas, pues le podría decir, muy bien, se nota que has estudiado. Enhorabuena. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Yo aquí no voy a guardar porque no es el caso, ¿vale? Pero veis que podríamos dar un feedback a los errores y un feedback a las preguntas correctas. Más cosas que os quería decir. Ah, se me ha olvidado comentar. Aquí en preferencias, otra cosa que podéis... Ah, vale, sí lo he dicho, ¿vale? Lo de la puntuación predeterminada. Vale. Bueno, y ahora me voy a ir a otra cosa que me habéis preguntado. ¿Cómo califico las preguntas largas? Bueno, vamos a ver. Imaginaros que yo, aquí por ejemplo, voy a añadir una pregunta de párrafo, me habéis dicho, ¿vale? No, voy a explicar la diferencia. Por ejemplo, ¿vale? Y entonces yo, fijaros que Google ha sido tan listo que ha detectado que esto tiene que ser un párrafo. Podría ser una respuesta corta o podría ser un párrafo. Imaginaros que es un párrafo y que yo aquí, pues, me pongo... Bueno, le voy a dar como clave de respuestas. Voy a decir que esta pregunta, pues, va a valer 10 puntos. ¿Vale? Voy a calificar sobre 10. ¿Vale? Y voy a añadir como comentario de respuestas, pues... A ver. Vale. Vale. Bueno, le voy a dar a listo. Y ahora yo, por ejemplo, voy a revisar. Yo os recomiendo que siempre, siempre os recomiendo probar el formulario. ¿Vale? Fijaros que me dice que ya he respondido. Como yo soy la propietaria del formulario, estoy viendo que ya lo he cerrado, por eso no me deja contestarlo. ¿Vale? Lo he configurado, pero lo he configurado para recibir una única respuesta, por eso me está pasando esto. ¿Vale? Así que voy a cambiar la configuración. Y ahora sí que me va a permitir probarlo. ¿Vale? Voy a responder aleatoriamente. Veis que tengo aquí varias secciones. ¿Vale? Aquí me permite marcar dos. Aquí voy a elegir uno cualquiera. ¿Vale? Veis que estoy probando. Estas veis que son circulitos. Solo me permite marcar una opción. Y aquí, que son cuadraditos, me permite marcar más de una opción en cada fila. Y aquí yo podría escribir un párrafo. ¿Vale? La eficacia. Y la eficiencia es conseguir el objetivo empleando el mínimo de recursos. ¿Vale? Y envío. ¿Vale? Yo podría ver ahora mi calificación. ¿Vale? Pero claro, a daros cuenta que aquí, pues no está la calificación porque la profesora no me lo ha corregido. Bueno, pues yo ahora que soy la profesora, veo que tengo aquí dos respuestas. Entonces me voy a ir a la pregunta. Y concretamente en la última, a ver si la veo. ¿Vale? Nombre de la formadora. Veis que aquí puedo ir pregunta a pregunta. Me voy a ir a la última. Esta. ¿Vale? Y tengo... Una respuesta sin evaluar. ¿Vale? Entonces, en este caso, voy a ir a ver su respuesta. ¿Vale? Y entonces resulta que leo la eficacia y es el concepto. Y yo creo que está perfecto. Bueno, pues aquí es donde yo voy a calificar manualmente la pregunta de párrafo. ¿De acuerdo? Entonces le daría a guardar y automáticamente ya le podría devolver la respuesta a la persona que ha cumplimentado la pregunta de párrafo. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que con esto ya os he explicado el cómo calificar las preguntas manualmente y cómo configurar un poco las preferencias. Espero haberos ayudado. Gracias.